La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informó que cancelará los sorteos programados del 29 de marzo al 19 de abril de este año, debido a la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado explicó a sus comercializadores, organismos de venta, expendedores y vendedores ambulantes de billetes que una vez que las autoridades emitan las disposiciones para reanudar los sorteos, los tenedores de billetes cancelados podrán canjearlos por billetes de otros sorteos. La cancelación de los sorteos fue una decisión tomada en marco del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el COVID-19.